Es el mundo de luna, luna, luna Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará Porque la luz enciende, oye estrellas puedo ver Porque los vientos se decaen, oye donde lloveré Hasta atrás podrán ver, tendrán semillas de esta tina Las preguntas luna siempre hará Es el mundo de luna, luna, luna El mundo de luna, una vez al año Para Claudio, tengo una bolita para Auron ¿Puedo comer solo una más? Así no nos van a quedar más bolitas para la fiesta Ups Ay que mal, entonces tendré que esperar hasta mañana o no? Si quieres comer estas delicias en tu fiesta, claro que sí Yo quería una bolita ahora, y después en la fiesta Hey Júpiter, ¿sabías que tu cumpleaños es durante la constelación de Añá? No, mi cumpleaños es en el verano ¿Y qué es Añá? Es Hararaca, una serpiente muy grande Entonces, ¿entonces es la constelación de la constelación de Hararaca? Todos los años en esta época Ella baja hacia el río Justo después de la puesta del sol Y eso ocurre una vez al año ¡Debe ser por mi cumpleaños! Pero yo creí que esas eran estrellas de las constelaciones de Sagitario o Scorpio No conozco la de Ishararaca Ah, es porque las constelaciones son distintas para nosotros Wow, quiere decir que con las mismas estrellas se pueden hacer constelaciones diferentes ¡Qué increíble! Así es Y una vez al año La de Añá está en esa posición en el cielo Pero, ¿cómo saben acá que pasó un año si ustedes no cuentan los meses? En el fondo, ¿qué es un año? ¿Y qué estará pasando aquí? Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Desde por fuera, rosa por dentro Es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Luna, ¿y qué podemos hacer para describir qué es un año? Sí, no podemos quedarnos acá esperando un año Tranquilo, yo sé lo que es un año Lo aprendí en la escuela Es una vuelta de 365 días Es verdad, Akuto Y un día Es cuando el sol sale y se esconde Creo que acabo de pensar en el experimento perfecto Para que descubramos qué es un año Júpiter y su ego Ustedes pueden ser las estrellas Y yo seré el sol ¡Qué bien! Entonces yo seré la luna ¡Woohoo! Yo seré una estrella de la constelación de Jararaca Yo también Tú tendrás el papel más importante, Claudio Tú vas a ser El planeta Tierra Y vamos a dar vueltas Unas 365 veces Para que sea un año ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Y que viene después de 13! ¡Muy mareado! ¡Muy mareado! ¡Muy mareado! ¡Yo quiero hacer que pase un año! ¡Luna! ¡Júpiter! ¡Claudio! ¡Hora de dormir! Y Akuto y su ego deben regresar a su casa Yo voy a llevarlos ¡Adiós, Luna! ¡Adiós, Júpiter! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué podemos hacer ahora para descubrir qué es un año? ¡Hola, Júpiter! ¡Jaja! ¡Buenos días! Nuestro experimento de ayer fue divertido Pero aún no conseguimos una respuesta Vamos a imaginar que somos estrellas Y que el tiempo pasa muy rápido Para que demos una vuelta a la Tierra ¡Eh! ¡Eh! Somos estrellas ¡Qué divertido! ¿Y en cuál constelación estamos? No lo sé ¡Miren! ¡El planeta Tierra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tierra! Parece que la Tierra no se queda nunca tranquila ¡Sí! ¿Estará jugando a darse muchas vueltas? ¡O bailando ballet! ¡Niños! ¿Saben lo que eso quiere decir? ¡Que dentro de muy poco se va a marear! ¡Jejeje! 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 Quiero decir que las estrellas no giran alrededor de la Tierra ¡Es la Tierra la que gira! ¡Sí! ¡Pero nosotros vemos a las estrellas, al sol y a la luna moviéndose en el cielo! ¡Sí! ¡Pero creo que esa es solo nuestra impresión, Júpiter! ¡Sí! ¡Es como cuando uno está en el auto y parece que los árboles se mueven! ¡Pero en realidad los árboles no se mueven! ¡Es el auto el que se mueve! ¡Eso es muy loco! ¡Sí! ¡Entonces por eso es que desde la Tierra parece que las constelaciones se están moviendo! A propósito, ¿dónde están? ¡Jejeje! ¿Ustedes están buscando constelaciones? ¡Pero si ellas están en todas partes! ¿Ah? ¿Cómo? Yo no entendí. ¡Guau! ¡Ahora veo! Pero en algunas culturas, las constelaciones son diferentes. ¡Como la de nuestros amigos! ¡Yo conozco esas constelaciones! Son Scorpio y Sagitario. ¡Eso mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! Este planeta Tierra siempre girando y girando por ahí. ¿Alguien está hablando de mí? Me gusta girar en la estación, y hacer piruetas. En rotación, yo nunca puedo parar. Con mis piruetas las estrellas se moverán En sus telescopios ellos no verán Pero es solo una impresión Quien gira soy yo, soy yo quien gira Giro en el eje alrededor del sol Planeta Tierra soy yo Y cuando termine la vuelta alrededor del sol Más de un año va a pasar y todo va a recomenzar Planeta Tierra soy yo Eso es increíble Cada año que pasa es porque la Tierra dio una vuelta al sol Y unas 365 piruetas Esta es la mejor experiencia de todas Cuidado Luna Si te mueves mucho vas a desordenar toda la constelación No es un problema Las estrellas siempre nos movemos un poco Pero desde la Tierra no se puede percibir ¡Eh! ¡Ya divertido! ¡Eh! ¡Claudio! ¡Chocaste con el sol! Debe ser muy difícil ser el planeta Tierra Y estar girando y girando sin nunca chocar con nada Sí, y apuesto a que ella nunca se marea Hola amigos ¿Aún tratan de dar 365 vueltas? ¿Descubrieron que viene después del 13? Mejor todavía Hoy descubrimos todo sobre la Tierra las vueltas que da por el espacio ¿En serio? ¡Ya está bailando ballet en el espacio sideral! ¡Qué divertido! ¡Quiero hacer lo mismo! Entonces les va a encantar el show que vamos a presentar hoy ¡Señoras y señores! ¡Sean bienvenidos al show de Lenio! ¡El show que va a impresionar a todos! ¡Es la hora del show! ¡B.J. y Claudio por la música! ¡De cosas giras! ¡Rotación! ¡Y hacer piruetas! ¡Rotación! ¡Nunca puedo parar! ¡Con mis piruetas! ¡Las estrellas se moverán! ¡En sus telescopios! ¡Ellos verán! ¡Eres sólo una impresión! ¿Por qué será que nos mareamos al girar así? ¿Los animales se marean o no? ¿Y cómo será que las bailarinas no se marean cuando hacen tantas piruetas? ¡Ay! ¡Son tantas preguntas! Desde el mundo de Luna Luna